Este 31 de mayo disfrute del especial del Día de las Madres en Tele San Gil con la presentación del artista popular Paola Jara. Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito. Inscríbete, Tele San Gil, televisión con sentido social. Patrocina Canal Mi Gente TV, Tele San Gil, televisión con sentido social.